buen resultado de la católica del ecuador que buen resultado así es representando al ecuador suscríbete compártelo dale like celébralo por medio de las redes ñañito porque así es ecuador bien parado en argentina y prepárate a ver en la mamá de los resúmenes y ya pues no y le quitaron el caramelo de la boca en la despedida ya pues compártelo suscríbete e